Buenas tardes, por favor, el día estoy presentando la actividad socialización informática cuarto periodo. Pues el día de hoy estoy presentando el proyecto de la obra hidráulico, el cual fue realizado con los materiales que fueron las láminas para techo PVC, las jeringas, los tubos de plástico, las herramientas que fueron un taladro, que fueron tornillos, estornillador, bisturí, los alambres también, y bueno, más o menos lo que le da movimiento a este brazo hidráulico y lo que está basado es en la ley de Pascal. Que gracias a la presión y al agua, esto puede realizar movimientos. Entonces, digamos que este brazo está constituido por dos partes que son lo hidráulico y lo mecánico. Lo mecánico puede ser, digamos, lo que es la base, todo lo que son como los palitos, todo eso que lo constituye. Y lo hidráulico es lo que hace como ejercer los movimientos, que son como las jeringas y los tubitos y el agua. Entonces, aquí se puede ver que el brazo tiene un movimiento, el cual tiene obviamente acá un funcionamiento, que son las jeringas como ya lo había nombrado, que son las que agarran... ... Entonces ahí podemos ver el funcionamiento de este brazo y el movimiento que tiene gracias a la presión y al agua. Hasta luego, muchas gracias.